Análisis Político con Rubén Aguilar La oposición reventó la sesión porque el Senado tiene el derecho a decir, porque él lo nombró al fiscal de la FEPADE, que fue corrido de su función por el procurador en funciones después de que renunció a Raúl Fernández. El procurador de la FEPADE, el licenciado Nieto, se supone que hay evidencia que investiga el caso de financiamiento de la empresa Odebrecht, la Constructura Brasileña, a la campaña del presidente Peña Nieto. Y lo que los senadores del PRI, junto con los del Verde, pretenden es que ese voto de mantenerlo en el cargo o finalmente destituirlo, se haga secreto. Que no se haga de voz alzada, como se hace siempre en el Senado. Y toda la sospecha es esto porque le faltan tres votos para poder obtener lo que ellos quieren, que es la destitución del fiscal, del actor fiscal de la FEPADE. Y esos tres votos podrían estar en los seis diputados, en los seis senadores del PAN, que se llaman así mismo los rebeldes. Y si se hacen los curitos y se hacen de manera secreta, pues se puede pasar a que estos senadores puedan votar como quiere el PRI y no pagar ningún costo. De hacerlo a manera alzada, pues todo el mundo sabría quiénes votaron de un lado, quiénes votaron de otro lado. Y si fuera el caso, si estos senadores del PRI votaron a favor del PRI, pues estarían de acuerdo en avalar la destitución y proteger a la campaña de Peña Nieto de posible juicio, evidencia de que realmente hubo recursos de la estructura brasileña. Eso, ya nos estamos sentidos en ese problema. Hoy sesiona otra vez la Cámara de Senadores. No sabemos si en este punto se habrá de tratar. La oposición es muy clara de que no acepta un voto a escondida, lo cual revela de parte del PRI una maniobra y una gran maniobra que la oposición está obligada a no aceptar. La gente que vota debe dar la cara y enfrentar con transparencia y con valor su propia decisión y evidenciarse ante la sociedad. No dar lugar a la oposición. Todo esto en el marco también de que el pasado sábado, los mexicanos contra la corrupción y la impunidad oferta información de primera mano con documentos sobre al periódico Reforma, que lo publica el lunes, sobre una nueva evidencia de dineros a la campaña del candidato Enrique Peña Nieto del PRI en 2012, de parte de Carlos Fadiga, el director en ese entonces de una filial petroquímica de Odebrecht, que dice que entregaron a la campaña 1.5 millones de dólares. Ya desde agosto de este año había dado a conocer también mexicanos contra la corrupción y la impunidad en informaciones de otro funcionario de Odebrecht de que habría dado dinero a la campaña de Peña Nieto 3.5 millones de dólares, en cuenta que habrían llegado a Emilio Nozoya, después director de Tenex, pero en ese tiempo el encargado, el director internacional de la campaña del entonces candidato Peña Nieto. Hay mucha evidencia ya de que sí llegó dinero de esta constructora brasileña a la campaña del presidente Peña Nieto. El presidente de la República sacó ayer un comunicado donde dice que sí se reunió con el director, con el dueño de la empresa, que antes había negado, ahora dice que sí se reunió, el director de la empresa está encarcelado en Brasil por actos de corrupción relacionados con la bajada, el evento relacionado con Petrobras, la petrolera brasileña, y contratos a Odebrecht, y luego dinero que fue a las campañas, etc. Sí, 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 te escucho, te escucho, Rubén. Perdón, entonces, Odebrecht en una gran estrategia, y él lo ha reconocido sus funcionarios, pues financiaron campañas presidenciales en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, y aseguran que también en México. En todos los otros países, menos en México, ya ha habido juicios e incluso inculpados por estos hechos. En el caso de México, no sabemos nada, no se ha publicado nada, solo la negativa de la presidencia de la República en el comunicado que se publica ayer, diciendo que sí, se reconoce que el presidente Peña Nieto en aquel momento se reunió con el dueño de Odebrecht, pero que no recibió su campaña de ningún recurso. Sería rarísimo pensar que México fue la excepción de la estrategia, y el único que no aceptó dinero de parte de Odebrecht. Ahí está la evidencia, ahí están los cheques, ahí están... Entonces, todo parece indicar que sí, lo hubo, pero sí que el correr al fiscal de la FEPA, de que tenía ya la información de parte de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y formaba parte del expediente que estaba investigándose, pues que sí hubo dinero en la campaña del presidente del entonces candidato Peña Nieto. Esa toda la evidencia indicaría que sí. Entonces, bueno, estamos en ese lío, vamos a ver si se hace valer la transparencia y el cara abierta y el valor de los senadores para enfrentar su voto, y que lo hagan pecar a la nación, y no a escondidas, en el siglo XXI, y quede restituido el fiscal de la FEPA, y, bueno, en todo caso, si hubo, pues el dinero en la campaña del presidente Peña Nieto, pues que se reconozca y después, pues, actúe en consecuencia, pero no... el hecho de correr al fiscal, que al final es una decisión del Ejecutivo, no tenemos fiscal de la República autónomo independiente, es un empleado más del presidente, pues se estaría indicando que hay reconocimiento de culpa desde mi punto de vista. Oye, Rubén, ¿y qué crees que vaya a pasar en torno a esto? ¿Va a ser simplemente un caso más de corrupción que se descubre, que se ventila y no pasa absolutamente nada? ¿O ahora sí veremos que algo ocurre? Se todo indica que, desde el lado del gobierno, con los instrumentos que tiene, pues quiere que sea otro más que no pase absolutamente nada, que no se conozca los hechos, que no tengamos información completa como ciudadanos, eso todo es importante que están dispuestos a cualquier cosa en razón de eso, destituyendo al fiscal de la FEPADE, buscando el voto de los políticos para lograr lo que quieren, dejando toda la violencia. Me parece grave que no podemos seguir en el país bajo en esas condiciones, pero pues todo indica, todo indica que se está en esa lógica. Yo esperaría que no fuera destituido el fiscal de la FEPADE y que en razón de eso, pues él mismo quiera conocer pronto, desde el propio cargo de la FEPADE, cuál es la situación en torno a los primeros posibles que llegaron a la campaña del candidato Peña Nieto, una vez que funcionarios, en este caso, dos o tres funcionarios de Overture ya lo han dicho de manera tajante y con ese mismo tipo de información, en Argentina, en Colombia, en Perú, sí se hizo, en el propio Brasil, sí se hizo investigación, sí se reconoció y la gente que tenía que ir a la cárcel, pues para cárcel. Claro, pero bueno, si, o todo este caso, pues le va a pegar directamente la figura del presidente de la República, que pues ya de por sí... Golpeada. Yo pienso que sí, que no hay remedio, que en este caso, pues pareciera ser que es evidente que ocurrió la tal cosa, que sí golpea la imagen del presidente, ya no importa, se está yendo, pero sí golpea la imagen de su partido de cara a la elección del 2018, y en este sentido, pues es algo complicado para el gobierno y el partido, es muy complicado de cara a la ciudadanía esconder estos hechos de posible intervención de dinero del extranjero en la campaña de manera irregular, en la campaña del candidato Peña Nieto, y que pues eso, la ciudadanía tendrá que ser la que juzgue al final de cuentas, si no hay más. ¿Y cómo puede juzgar? Pues puede juzgar con su voto, que es la única posibilidad... ¿Le pegará solamente al partido en el poder, Rubén, o a los partidos en general? Yo pienso que en este particular le puede pegar más claramente al partido del gobierno, al candidato del partido del gobierno del 2018, y que incluso puede beneficiar en este momento a los partidos de la oposición, si pues se sostienen y defienden la causa ciudadana de que vayan a juicio los que tengan que ir a juicio, que se revele lo que realmente ocurrió, que se restituya al fiscal de la FEPA, de hecho, un lado con un pretexto banal, leguleño, para esconder la realidad de lo que está atrás, y en este sentido, incluso el frente, Morena, se pueden fortalecer de cara a que están evidenciando actos de corrupción o actos de silenciamiento ilegal en una campaña electoral. Y te preguntaba que si no le pegaba a los demás partidos, porque ya la gente hay veces que nada más dice partido político y ya lo relaciona también con actos de corrupción, por eso te decía, a lo mejor a todos los partidos despega a final de cuentas. Eso está muy claro, Alejandro, que hay un desprestigio de la política, de los políticos y de los partidos, sin duda, pero me parece que en este caso particular incluso se daña de manera muy fuerte al PRI, en la medida que es aliado en verde del PRI, que está proponiendo un método oscuro, opaco, que evidencia su condición de cara a la sociedad que le hacen más daño a ellos y a la oposición que está defendiendo las cosas en el caso específico que la ciudadanía cree que hay que llevar a la gente a la cárcel y los que le dan con actos ilegales, que hay que evidenciar las situaciones, que hay que informar a la ciudadanía de lo que realmente pasa, etcétera. En este caso particular, en esta coyuntura, pienso que le beneficiaría a la oposición en la medida en que se sostenga y que no se... Oye, Rubén, ¿hay manera de manejar esta crisis que una vez más se presenta en este gobierno? Yo siempre pienso que la salida de este gobierno a esta crisis pues ha sido mala como ha sido mala en todas las ocasiones. En el caso particular de las evidencias de financiamiento de parte de en la campaña de Macri en Argentina y en la campaña de Santos en Colombia, pues ellos lo reconocieron de manera abierta y el argumento que utilizaron que es creíble es que ellos nunca supieron que había habido ese financiamiento, que ellos no manejaban las finanzas de la campaña y que en razón de eso ellos nunca supieron. Y entonces en este caso fueron juzgados otras personas implicadas en la campaña pero no los candidatos que salieron como avance con este tipo de declaraciones. No dudo que eso pudo haber ocurrido también en la campaña del candidato Peña Nieto. El hecho es que todos siempre lo hacen como escondiendo, como negando, pensando que la sociedad es idiota, que los ciudadanos no se dan cuenta de las cosas, ellos están encerrados en su propio mundo en una burbuja que los tienen en esa condición muy mal evaluados el presidente más mal evaluado en la historia del país, el PRI a la baja, el voto duro, etc. No actúan de cara a hacerse frente a los problemas y hacer cuenta a la sociedad de los errores que pudieron haber cometido y hacerlos patente y evidente y no tratar de esconder y enterrarse porque lo que hacen es con esa actitud es concesión de parte. Tiene sentido reconocer las cosas y se meten en un problema todavía mayor al tratar de violentar el orden institucional en este caso con la destitución del fiscal de la FEPAD. Así es, Rubén. Pues te agradezco, te agradezco como siempre muy interesante el análisis que hace sobre esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Muchas gracias. A ti, Alejandro, y buenos días a nuestra audiencia. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días. Rubén Aguilar, analista político. Vamos a hacer una breve pausa.